Todos los impuestos son un robo, así de claro. No más que se toleran porque el robo es razonable. El problema es cuando ya se pasan de la raya y ya no es razonable, entonces ya no se toleran y ¿qué sucede entonces? La gente emigra y se larga. Porque fíjate qué pasa con los impuestos. O sea, si tú naces en México, debido a ese inmenso privilegio, estás obligado a pagar impuestos, sobre todos los ingresos que tengas en todas partes del mundo. O sea, si vas a China a dar una conferencia, tienes que pagar en México. Si pones un negocio en Italia, tienes que pagar en México. ¿Y a qué le debemos ese privilegio? ¿Que acaso la fuerza del Estado mexicano nos protege en Italia y en China? Pues no, no más que así son los gobiernicos, las agarran todo. Pero ¿cómo está esto de que los gobiernos tienen derecho a expropiar tu trabajo a través de los impuestos y tú no tienes nada que decir? Pues eso es un claro abuso de la libertad. De hecho, si tú pagas una contribución de X, pues supondrías que el gobierno te va a dar seguridad, que no vas a tener asaltos. Sí, la seguridad en México es buenísima. El sistema de justicia es buenísimo. El sistema de salud también es muy bueno. Y por eso pagamos impuestos. Estoy siendo irónico, obviamente. Sí. Ha, ha, ha.